Asalto, asalto, vean ustedes lo que ocurre en este bus, parece intercantonal, ahí están los fascinerosos comenzando a despojar a los usuarios de esta unidad de sus pertenencias. Vean ustedes como los amenazan, uno está delante, otro atrás, terminando de hacer el trabajo sucio, mientras que el que está delante, Alison y amables televidentes, los apunta y se puede ver al inicio del video con un arma de fuego, amedrentándolos, mientras también despoja a los pasajeros que van en la parte de adelante del transporte, de la unidad de transporte, de sus pertenencias. ¡Qué lamentable! Luisa, pero es que la delincuencia es express, donde quiera, en la puerta de su casa, cuando viaja, es lamentable porque he considerado que las rutas intercantonales, interprovinciales de Ecuador son las rutas del horror, del susto, de la zozobra, del desamparo, del abandono, de la violencia en su máximo esplendor. ¿Sabes qué? Es terrible porque por lo general en estos caminos siempre hay carros de la Policía Nacional, no son muchos, hay que decirlo, y no abastecen. Además, estos delincuentes ya saben qué rutas toman las líneas intercantonales, interprovinciales, ya saben dónde está el pito frío para poder robar. Doloroso, porque muchas personas que, por ejemplo, trabajan en Guayaquil, regresan todos los días a sus lugares, en los pueblos, en sectores como el Triunfo, Bucay, para hacer sus actividades. Y mira, uno no puede ir con platita, no puede llevar de pronto algo, su celular o llevar un regalito porque te lo roban. Eso ocurrió en la vía El Triunfo, Bucay, vías del horror, rutas del horror, producto de la delincuencia cobarde que actúa de una forma descomunal con la finalidad de robar. Y en el peor de los escenarios, acabar con la vida de cada uno de los ciudadanos. Lamentable, ponga las barbas en remojo. El celular, guárdeselo bien. Por último, vaya con un teléfono. Si tiene por ahí uno viejito, utilice ese. Esté alerta, esté siempre, ya saben, no se exponga a viajar con grandes cantidades de dinero. Llévelo en el banco cuando llegue a su pueblito, cuando llegue a su lugar destino. Ahí vaya y saque el dinerito. No ponga en riesgo su vida, papito, mamita linda. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Así están las cosas, así pinta la cosa para hoy. Miércoles 3 de julio. Pero también tenemos datos también importantes que compartir con ustedes a través, a través de nuestros titulares que ya están listos para que ustedes sepan lo que tenemos hoy preparado en el despertar de la noticia. Gracias. 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 Gracias.